El municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Obras Públicas, concluyó la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Constitución del Fraccionamiento Loma Bonita, proyecto a través del cual se mejorará la infraestructura y circulación vial en esta parte del sur poniente de la ciudad. Los trabajos se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre la calle Constituyentes y la avenida Siglo XXI y abarcan una superficie de 1.462 m2, en donde la circulación quedó abierta a los conductores. Este proyecto representa una mejora significativa para los residentes de este fraccionamiento, sino que también tiene un impacto positivo en todas las personas que transitan por esta vía que conecta con el tercer anillo de circunvalación. La Secretaría de Obras Públicas dará continuidad a los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de vialidades en diferentes zonas del municipio de Aguascalientes. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, reporto para Quiero TV, Lorena Tobar.